Mujer de pasiones ardientes, Florencia Peña, 44, no teme en disfrutar su sexualidad sin prejuicios y ni presiones. Mujer de pasiones. Si esta mata partido, escribió Florencia, en la foto que compartió con sus millones de seguidores de Instagram. En la postal, Peña y Ponce posan en una selfie desde la intimidad de su cama, mirando a cámara con mucha complicidad. La actriz luce un sensual body negro con transparencias y furioso colales, mientras que el abogada se muestra con el torso desnudo. Pareja ardiente.